Muy buenas noches. La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles. Queremos indicarles que esta actividad está siendo grabada y se estará compartiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Cuando ya se encuentren en nuestro canal les estaremos avisando. Queremos indicarles y solicitarles muy amablemente que por favor mantengan sus cámaras apagadas y micrófonos silenciados. Esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. En este espacio que vamos a compartir el día de hoy vamos a desarrollar la siguiente dinámica. Nuestra persona expositora, nuestra invitada especial, va a desarrollar la temática de esta noche. Conforme ella vaya avanzando en su exposición, si ustedes tienen alguna consultita o algún comentario pueden compartirla en nuestro chat y nosotros al finalizar la exposición de nuestra invitada especial vamos a estar compartiendo estas diferentes interrogantes y consultas con ella para que pueda ayudarnos sin brindarnos respuestas al respecto. Bueno, esta noche en este espacio tan bonito que vamos a compartir se va a desarrollar la temática C, la opción perfecta para el puesto. Entrevistas exitosas y elaboración de currículum. Y les voy a presentar a nuestra invitada especial. Ella es la licenciada Janina Alfaro Álvarez. Janina cuenta con más de 18 años desempeñándose como profesional de talento humano en el sector financiero. Su experiencia la ha convertido en especialista en identificación, atracción y fidelización de talento humano. Dejando una huella destacada en la industria. Además, es certificada en la metodología de gestión por competencias. Janina fusiona su sólida experiencia con una profunda comprensión de las mejores prácticas en la gestión del talento humano. Con ustedes, Janina Alfaro. Janina, qué gusto poder contar con tu grata compañía esta noche. Hola, muy buenas noches a todos. De verdad que muchas gracias por este espacio. Espero que lo aprovechen, que todas las consultas que tengan al respecto de la exposición las puedan realizar aquí en el chat, ¿verdad? No se queden con ninguna duda. Es importante que queden claros porque estos dos puntos son primordiales para todo proceso de selección, ¿verdad? Primero vamos a empezar hablando un poco sobre la elaboración del currículo y después vamos a pasar a lo que es el tema de cómo prepararse para las entrevistas. Entonces, como les indicaba, estos dos puntos son primordiales en un proceso de selección para tener esa posición, ¿verdad? O ese puesto, ya sea que actualmente no estén laburando o que quieran hacer algún cambio de puesto laboral, eso les va a funcionar mucho. Así que muchas gracias a todos y felicitarlos también por tener ese interés de seguir formándose como profesionales. Voy a presentar mi pantallita. Listo. Nada más, regálenme aquí un segundito. Ahí todo sí, nada más entonces sí está viendo la pantallita. Sí, correcto, se ve bien. Listo, bueno. Conviértete en el candidato ideal, ¿ok? ¿Cuáles son esas claves, como les indicaba, para destacar en el currículo y en lo que es la entrevista de trabajo? ¿Cuál es la importancia de un buen currículo? Bueno, como les indicaba, el currículum al final es como un resumen de nuestra, de toda nuestra experiencia profesional, de nuestro perfil profesional. Entonces, es muy importante que ese currículum tenga la información más destacada y adicional de que pueda tener la información destacada que logre captar la atención de los reclutadores, y de los futuros, pues, empleadores. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Es sumamente importante este punto. Bueno, los currículos actualmente se pueden desarrollar de dos formas. Se pueden desarrollar de forma cronológica o de forma funcional. Y dirán, ¿cuál es más favorable? Va a depender. Para una persona, un estudiante, que no tiene una experiencia laboral, ¿verdad? Que está en búsqueda de su primera oportunidad laboral, se debe de crear el currículum funcional. ¿Por qué el currículum funcional? Porque el currículum funcional, al final, el objetivo no es tanto mostrar su experiencia, sino más que todo la parte de sus competencias o sus principales habilidades. Entonces, es importante que si es mi primera experiencia laboral, entonces me va a hacer más que todo en el currículum funcional. Ok. Si yo ya soy una persona que tengo o cuento con experiencia laboral, voy a utilizar el currículum cronológico. Ahorita vamos a ver a profundidad cómo son cada uno de los dos. Pero es importante que primero identifiquemos cuál es el tipo de formato. Entonces, el currículum cronológico se estructura, ¿verdad? O se basa principalmente en la experiencia laboral, donde siempre vamos a empezar de la actual a la más antigua. Es importante ahorita todos los datos que se deben de agregar en lo que es el currículum. Es importante también mencionar que estos, que bueno, a veces me preguntan, ¿y qué tipo, digamos, de machote, como popularmente decimos, ¿verdad? Podemos utilizar. Existen miles, digamos, muchos, pero ahorita les voy a decir como cuál es más el que se puede utilizar, que es normalmente el que se llama estilo Harvard. ¿Verdad? Entonces, les voy a decir cuál es la información más importante que hay que agregar y sumamente importante. Un currículum nunca debe pasar de más de una o dos hojas. A veces nos encontramos con currículum, bueno, los reclutadores nos encontramos con currículums que son hasta de cinco hojas. Y no solo que sean, que sean, que sean de ese tamaño, sino también que la información no está ordenada. Y es importante comentar que desde mi experiencia como reclutadora, nosotros lo más que tenemos de tiempo para la lectura de un currículum es de un minuto, mucho un minuto y medio. ¿Por qué? Porque para una vacante pueden estar aplicando hasta unas 500 personas, entonces, y normalmente un reclutador en cualquier empresa, mediana o pequeña, no lleva durante un mes un solo proceso de reclutamiento. Lleva varios procesos de reclutamiento. Entonces, por eso es importante que cuando, este, realicemos el currículum, como les indico, sea lo más claro y concioso posible. ¿Para qué? Para que pueda atraer, digamos, esa atención y también podamos brindar lo más importante de su perfil profesional. Ok, ahora sí, una vez que identificamos, como les dije, el currículum cronológico, ¿verdad? Que es el que vamos a indicar la experiencia laboral o el currículum este funcional, estas son las partes que debe tener el currículum. Lo primero, información personal. Cuando me refiero a información personal, lo más que deben de incluir es su nombre completo. También nos hemos encontrado muchas veces, a veces solo pone un apellido y, bueno, en este país muchas personas se llaman igual o que ustedes no lo crean. Entonces, el nombre completo, los datos de contacto, ¿qué sería? No puede faltar el correo electrónico ni el número de celular. Son primordiales porque por cualquiera de esos dos medios los van a estar contactando. Y algunas personas agregan en la dirección de LinkedIn. Es importante, sí, pero para, digamos, más que todo es muy importante, a veces también dependiendo de la posición. Pero como les indico, lo que no puede faltar es su correo y su número de teléfono. También es importante que las personas que están trabajando y no puedan atender el teléfono durante su jornada laboral, pongan entre paréntesis, contactar por este medio, y me refiero a contactar por este medio, al correo, ¿verdad? Porque puede ser que los llamen y ustedes no puedan contestar por su trabajo y eso se pueda creer el reclutador que es falta de interés, ¿verdad? Entonces, es importante. Eso sí, su trabajo, digamos, no se los permite. Adicional, en esta parte de información personal también pueden agregar la dirección, ¿verdad? Este, la dirección, digamos, más que todo también para poder valorar, digamos, no es que sea un motivo de descarte, pero sí, digamos, para valorar también la opción porque hay personas que no están tan anuentes a trasladarse a ciertos lugares, ¿verdad? Que si viven a la abuela, se va a trasladar hasta Cartago y demás. Entonces, puede ser que ese sea un punto ahí, un punto importante. Y adicional, ahí en la parte de la información personal, tiene que agregar una descripción breve de su perfil. No más de tres líneas, ¿verdad? Este, en esas tres líneas, ¿qué vamos a destacar? Vamos a destacar lo que es la parte de competencias y de habilidades. Entonces, es profesional, activamente proactivo, enfocado en resultados, con conocimiento en ciertas herramientas, ¿verdad? Entonces, como les digo, tres, máximo tres líneas. Vuelvo e insisto que sea conciso. Luego, vamos a agregar lo que es la educación y formación. Luego, en la educación y la formación, van a enumerar sus estudios y certificaciones relevantes. Siempre hay que empezar, digamos, si usted tiene una licenciatura, una maestría, digamos, algún grado académico universitario, pues entonces, del último al primero. Entonces, digamos, licenciatura, bachillerato universitario y bachiller en educación media, ¿verdad? Hasta ahí. Es lo máximo, digamos, que se puede agregar. En algunos casos, dependiendo también, digamos, si usted solo tiene bachiller en educación media, pues pone solo bachiller en educación media. Si tiene algún técnico, ¿verdad? Algún técnico, este profesional, entonces puede agregarlo. Si tuviese una maestría, entonces solo se agrega maestría y licenciatura. No hay que agregar todos, ¿verdad? Porque también depende de la posición a las que estén aplicando. Y en cuanto a las certificaciones, son las relevantes, ¿verdad? Normalmente, en los trabajos tenemos cierta formación, ¿verdad? Cierta formación y planes de desarrollo. Entonces, serían como las que sean más relevantes a la posición que estoy aplicando. Porque ese es un punto muy importante. El currículum, normalmente, se tiene que individualizar, por decirlo de una forma, a la posición, ¿verdad? A la que yo estoy aplicando. Entonces, si yo estoy aplicando, por ejemplo, una posición comercial, ¿verdad? Donde se requiera conocimiento, ¿verdad? En ventas, y si yo lleve un curso, no sé, de negociación, ¿verdad? Un curso de negociación de unas ocho horas, un taller de negociación. Pues, entonces, yo lo puedo agregar a ese currículum. Pero si yo estoy aplicando a una posición administrativa, ¿verdad? Meramente como asistencial. No se requiere esa parte, digamos, de esa experiencia que yo pueda tener, digamos, directamente en ventas. Entonces, ¿qué se recomienda? Normalmente uno debería tener entre unos tres a cinco currículos, ¿verdad? Muy orientados a la posición en la que usted está aplicando. Porque también, si usted está aplicando a una posición de liderazgo, y usted tiene formación también en liderazgo, ha llevado algún tipo de coach y demás, entonces lo debe agregar en el currículo. ¿Verdad? Eso, si usted está en una posición de liderazgo, se está aplicando más que todo en una posición de liderazgo. En los idiomas también es importante, digamos, agregar si el idioma, este, ya usted no es básico. O sea, y ya, digamos, los idiomas no se deben de poner como básico o intermedio, sino ya según la Academia Europea. Entonces, sería B1, digamos, de B1 para adelante, que es un conocimiento intermedio, por decirlo, de un idioma. Así es igual con, digamos, con los paquetes de Office, si usted maneja herramientas de G Suite, si usted maneja otro tipo de herramientas, ¿verdad?, que le vayan a agregar. Y herramientas, me refiero a no sistemas que usted manejaba en su posición. ¿Por qué sistemas? Porque hay sistemas que son muy propios de las empresas. Entonces, por ejemplo, SAP. Muchas empresas se utilizan SAP, digamos, para sus sistemas de facturación y todo, pero otras no. Entonces, también hay que ver la empresa que uno está aplicando. Y si así lo dice, también el puesto. Cuando vemos en las posiciones, cuando se postulan, en algunas dice, ¿cuáles son los conocimientos que hay que tener? Entonces, si lo dice, digamos, si dice conocimientos, SAP, por poner un ejemplo, siguiendo con el ejemplo SAP, entonces, si usted realmente lo tiene, pues lo puede agregar. Entonces, es relevante eso. ¿Por qué es relevante utilizar? Y les estoy diciendo a veces palabras también muy concretas. Porque muchas empresas utilizan inteligencia artificial para hacer el match de los currículums con el perfil del puesto. Entonces, así como nosotros, los reclutadores, cuando estamos buscando, utilizamos ciertas palabras claves, ¿verdad? Para buscar perfiles. Así lo hacen para también, así se hace también para hacer el match con el, del currículum versus el perfil del puesto. Vamos con la experiencia laboral. En la experiencia laboral, es fundamental siempre poner el nombre de la empresa, el cargo que ocupó, y adicional el tiempo en que estuvo. A veces se ponen fechas, no sé, de diciembre de 2019, por poner un ejemplo, de diciembre de 2019 a, no sé, a febrero de 2022, pero de repente en el otro aparece enero de 2022, entonces uno, digo, la lectura no dice, qué raro, no había salido de esta empresa y ya estaba en la otra, ¿verdad? Entonces, esos son, como uno dice, normalmente dedazos, pero hay que tener cuidado con esos dedazos. Al igual que muy importante, hay que tener mucho cuidado con la ortografía también. Entonces, en la experiencia laboral, como les digo, detallar el nombre de la empresa, el puesto que ocupaba, ojalá el puesto, como lo dice, sus descriptivos de puesto, ¿verdad? Normalmente las empresas, cada posición tiene un manual o un descriptivo de la posición. Este, importante que, pues, todas las empresas se puede llamar diferente, pero igual ahí ya en la entrevista se puede ahondar más en el tema. Y lo más importante también aquí es detallar al menos unas tres funciones, las más importantes de la posición, porque también nos hemos encontrado con que se detalla casi que el checklist de todo el puesto. Pero, o sea, si realizaba 20 funciones, hay personas que ponen las 20 funciones. Y no, hay que detallar por más o menos de tres a las cinco más importantes funciones de mayor impacto, ¿verdad?, que tenía esa posición y detallarlas de forma que se indique de forma cualitativa. ¿Qué quiere decir cuantitativa? Perdón. Que si usted tenía algún indicador, o sea, algún indicador, este, por seguir con el ejemplo de ventas, tenía que hacer alguna, llegar a una colocación, no sé, de un 100%, entonces que usted, digamos, ejecutó, ejecutaba un promedio de 150. Entonces, decirlo así, logré el alcance de las metas de un 150 de promedio. Indicarlo en forma numérica, ¿por qué? Porque normalmente las posiciones ya ahora son más medibles. Entonces, también, este, eso hace también respalda a hechos, ¿verdad? No solo respalda, digamos, las palabras, sino también con los hechos. En esa parte también de experiencia laboral se puede agregar al menos unas tres referencias laborales. Las referencias laborales siempre es como un enigma para las personas. ¿Por qué? Algunas empresas no realizan referencias, otras solo realizan referencias de su último trabajo, algunas de toda su experiencia, o de los últimos tres o cinco años. Eso queda muy, muy a la política interna que tenga cada empresa, ¿verdad? No está escrito en ningún lado. Si usted va al código de trabajo, de hecho, no dice nada, ¿verdad? En la legislación laboral no dice ningún punto, así, digamos, de que tiene que haber ciertas referencias. No. Pero los recomendables son esas tres. Y cuando se refieren más a referencias, es las personas que estuvieron a mi cara, las personas que fueron mis jefaturas, o personas de cierto mando, ¿verdad? En la organización con las que yo pude desarrollarme, ¿verdad? Este, normalmente no son pares, o sea, no son personas que tuvieran el mismo puesto que yo, ¿verdad? Sino, como les digo, son personas que pudieron observar y ojalá evaluar mi trabajo. ¿Para qué? Para que den una referencia, como les digo, objetivamente. Siempre las referencias es importante poner el nombre de la persona, el puesto que tiene esa persona, y el número de teléfono. Muy importante, siempre hay que hablar con la persona antes, ¿verdad? O sea, decirle, bueno, te puedo poner como referencia para que si la van a llamar, no los agarres prevenidos, ¿verdad? Entonces, ahí es importante eso. Algunas personas me comentan, ¿y qué pasa si yo salí de la empresa y no tuve una buena relación con mi jefe? Eso puede pasar y eso no es que lo van a descartar del proceso por eso, ¿verdad? Entonces, puede ser que usted le pida a una jefatura anterior a esa. Puede ser que en esa empresa se estuvo dos jefes, entonces usted le pone la jefatura anterior. Eso sí, cuando usted ya está en el proceso, avanzando en el proceso de selección, explicar, ¿verdad? Que esa persona fue su jefatura anterior, ¿verdad? Y este, para que el reclutador no asuma cierta información que no es real, ¿verdad? Y la última parte que es muy importante es agregar las habilidades y competencias. Habilidades o competencias o destrezas, como lo quieran ver. Se le llama de cualquiera de las formas. Y ahí se mencionan principalmente las cinco más importantes que uno tiene del perfil, ¿verdad? Del perfil, como les digo, que uno está aplicando. Vuelvo e insisto. Si yo estoy aplicando un puesto comercial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puedo agregar negociación, enfoque en resultados, comunicación asertiva, iniciativa. Voy a poner un ejemplo. Puedo poner también trabajo en equipo, ¿verdad? Si estoy aplicando una posición de liderazgo, entonces puedo agregar pensamiento estratégico, liderazgo, desarrollo de personas, ¿verdad? Enfoque en resultados. Entonces, es más que todo de acuerdo también a la posición en la que ustedes están aplicando. Es importante agregar al menos cinco, ¿verdad? Tampoco es que voy a hacer ahí la numeración de todo, ¿verdad? Porque para eso son las entrevistas. En las entrevistas uno ya va a poder ahondar un poco más en el perfil de la persona. Eso sería en cuanto a la estructura básica del currículo. Entonces, ¿cuáles son los principales tips para destacar en ese currículo? Bueno, el número uno, como les indicaba, es personalizarlo de acuerdo a la posición en la oferta que usted está aplicando. Normalmente, las ofertas siempre dicen cuáles son las funciones, cuáles son los conocimientos. Entonces, les indicaba lo de las palabras claves, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas empresas, vuelvo, insisto, que utilizan inteligencia artificial. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es que lo que hace es que me, cuando yo la estoy programando el perfil del puesto, yo utilizo ciertas palabras que tiene el descriptivo del puesto para que cuando haga la búsqueda en esos currículos que tienen esas palabras, entonces me hace el enlace, ¿verdad? Entonces, por eso es que tengo que usar esas palabras claves y personalizarlas, como les indico, para la posición que estoy aplicando. Es importante mantener esa constante actualización del currículum. Yo me he topado con currículum, bueno, uno se topa a veces con currículum que no los actualizan desde hace más de cinco años, ¿verdad? Este, y nosotros no somos las mismas personas de hace cinco años, ¿verdad? Usted en esos cinco años o ascendió o tuvo cierta experiencia en otros, en otro tipo de posiciones, tuvo, digamos, también cierta formación formal, formal, no formal, certificaciones, entonces el currículum es como la foto que yo tengo de hoy de esa persona, de ese candidato, ¿verdad? Entonces, este, la foto tiene que estar por eso lo más actualizada posible. Les indicaba igual, ¿verdad? Lo de las palabras claves, entonces igual, aunque no todas las empresas utilicen tal vez sistemas de inteligencia artificial, algunos procesos siguen siendo manuales, igual, este, cuando se hace algún cruce, digamos, de información, ¿verdad? Si lo hacen por tipo formulario, no sé si algunos han aplicado, digamos, en un formulario, no en un sistema, sino en un formulario, y uno llena la data y esa, digamos, uno como reclutador descarga esa data y igual usted la filtra, aunque sea manual, por eso les digo que es un proceso manual, usted filtra igual por palabras claves y demás, entonces igual las personas que utilizaron esas palabras, pues son las que van a destacar. Muchas veces nos preguntamos por qué ni siquiera vieron mi currículum, ¿verdad? Y puede ser que es que estamos fallando desde ahí, entonces, por eso es importante. Este, y lo otro importante es lo de los logros cuantificables, como les indicaba, ¿verdad? Tienen que ser cuantificables, específicos, sin cifras. Importante que sea información real, ¿por qué? Porque cuando ustedes vayan a la entrevista, el entrevistador va a hacer preguntas con relación a esa información que usted agregó en el currículum. Entonces, si usted agregó que tuvo un alcance de metas de un 150, ¿verdad? Es lo más posible que el reclutador o el entrevistador o la jefatura de la posición le pregunte cómo logró ese 150, ¿verdad? Y si usted no lo hizo realmente, o sea, si no lo hizo, pues qué va a decir en ese momento, ¿verdad? Entonces, por eso es que la información tiene que ser lo más fidedigna posible. Vamos a continuar. Ok. ¿Cuáles son los errores más comunes que debemos de evitar en un currículum? Antes les indicaba los errores ortográficos. Actualmente, si usted lo está diseñando en lo más, digamos, que común, que es Word, ¿verdad? Pues tiene el corrector de ortografía. Entonces, ahí mismo. Si usted no sabe de alguna palabra, no pasa nada, porque ninguno somos un diccionario, ¿verdad? Entonces, uno sí se puede apoyar en otras personas para que le haga como una revisión a ver si hay alguna falta ortográfica. Entonces, sí es importante que le haga esa revisión, ¿verdad? Cuidar, ¿por qué? Porque desde ahí se demuestra mucho su nivel de profesionalismo. Entonces, es importante cuidar los errores ortográficos. Igual, como les decía, la falta de claridad, ¿verdad? Si no se explica bien sus responsabilidades o logros, a veces solo ponen manejo de equipo, digamos. Sí, pero manejo de equipo. ¿Cuántas personas manejó, verdad? ¿Qué logró con esas personas? ¿Las desarrolló o no las desarrolló, verdad? Entonces, esa falta de claridad. La información irrelevante, como les decía. Ah, bueno, algo que siempre me preguntan es que si es importante poner la foto. En realidad, no. La foto no es un dato importante. Este, al final lo que importa es su experiencia, ¿verdad? Y su formación y sus competencias. Entonces, pues la foto no, el que la quiera agregar, pues la puede agregar. Pero no es algo, créanme, que nosotros como reclutadores nos fijamos. Entonces, como les decía, eliminar detalles innecesarios, ¿verdad? Que no aporten valor a su perfil profesional. Les decía, nunca deben de mentir porque, ¿verdad? La inteligencia artificial ahora todo también lo puede, digamos, este, lo puede detectar. Y el desorden, ¿verdad? O la desorganización. Como les decía, mantener el diseño limpio. Primero escoger cuál va a ser mi tipo de currículum. Entonces, siempre, este, mantener ese orden. Entonces, siempre, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar por mis datos personales, ¿verdad? En mis datos personales, hacer la breve descripción de mi perfil, mi experiencia, cuál es mi formación, ¿verdad? Y demás certificaciones y mis, bueno, las referencias y mis competencias o destrezas, ¿verdad? Entonces, es importante mantener ese orden porque, vuelvo e insisto, el tiempo máximo de lectura de un currículum es de un minuto a un minuto y medio. Ok. Es importante también en este tema, ya nos vamos a ahondar más bien, perdón, aquí. Aquí ya vamos a ir comenzando. Bueno, es importante que vayan haciendo igual las preguntas si tienen el currículum y demás ahí en el chat. Y ya vamos a ir iniciando a lo que es la parte, digamos, para irnos preparando a la entrevista. Pero antes, bueno, antes de prepararnos a una entrevista, nosotros debemos conocer nuestro perfil, ¿verdad? Cuáles son nuestras habilidades y cuáles son nuestros logros. Este, como les decía, el currículum es como lo que nos abre la primera, nos abre como esa puerta, ¿verdad? A una postulación, pero nada hago, o sea, nada se hace si yo, y si lo digo que yo he entrevistado en mi cantidad de personas, no les puedo decir ni cuántas, ¿verdad? Pero muchas veces uno ha visto gente en el currículum, ¿verdad? Como uno dice, la foto muy bonita. Pero cuando llegan a la entrevista, la persona no sabe, no sabe desarrollarse en la entrevista. Y al final esa es una etapa al proceso muy importante, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan su perfil. Entonces, lo primero es en la experiencia laboral. Entonces, igual, como les decía, elaborar ejemplos, ¿verdad? Concretos de situaciones y proyectos en los cuales ustedes han demostrado sus habilidades para el puesto. Cuando uno hace una evaluación de un candidato, se basa mucho en esa experiencia, en qué ha logrado ese candidato, ¿verdad? Qué ha logrado esa persona. Otro tema importante es su educación. Siempre hay que resaltar los conocimientos y las habilidades, ¿verdad? Creo que todos tenemos diferentes habilidades, algunas en potencial, ¿qué quiere decir? Que están en desarrollo todavía, ¿verdad? Pero a veces hay que rescatar también, dependiendo del puesto, las más relevantes, ¿verdad? Entonces, es importante que siempre las resalten. Y eso es una forma de conocer el perfil. Otra forma de conocer nuestro perfil es con pruebas psicométricas o feedback, ¿verdad? Entonces, cuando me refiero a feedback, puede ser un feedback objetivo, ¿verdad? Si no, en algunas empresas no tienen la costumbre de brindar feedback, ¿verdad? Desempeño. Pero si uno no tiene una jefatura que le pueda brindar feedback, uno se puede apoyar o de un profesor de la universidad o de algún amigo. Cuando digo objetivamente, es que esa persona le vaya a aportar ni le vaya a decir cosas que no son, ¿verdad? Para que usted se sienta bien, ni tampoco cosas que le vayan a destruir su moral, por decirlo de una forma. Entonces, es importante que ese feedback sea totalmente objetivo. Ojalá se lo dé una persona con la que usted haya laburado, ¿verdad? Para que pueda decirle realmente como cuáles son esas áreas de mejora. ¿Por qué? Porque todos siempre vamos a tener áreas de mejora y pues competencias sobresalientes que van a ser más que las áreas de mejora. Y cuando digo que todos, ¿es por qué? Porque, bueno, estamos en constante evolución, como dice el dicho, ¿verdad? La única constante es el cambio. Uno no es la misma persona, ¿verdad? De hace un año. Adicional a eso, nosotros no somos un producto. O sea, no soy este mouse, ¿verdad? O sea, que fui hecho para poder movilizarme dentro de la pantalla, ¿no? Soy un ser humano, entonces como ser humano siempre voy a estar en esta constante evolución. Y las pruebas psicométricas también nos aportan mucho. Las pruebas psicométricas es importante también mencionar que son fotos. O sea, son fotos de la persona o del candidato en un momento dado. Y en un momento dado me refiero a que normalmente por eso se actualizan. Uno debería estar aplicando pruebas psicométricas cada año, al menos. ¿Por qué? Porque las pruebas psicométricas al final también son un diagnóstico. Son un diagnóstico para desarrollar en las empresas y para conocer el candidato. Mucha gente a veces cree que las pruebas psicométricas descartan del proceso, ¿verdad? Pero no necesariamente lo van a descartar a uno del proceso. Como les digo, la idea principal es realizarlas para hacer un diagnóstico de esa persona. Y también cuando ya se ha contratado, pues esa jefatura, ¿verdad? Pueda generar un plan de desarrollo para ese nuevo colaborador. Y es importante también mencionar aquí, dentro de las pruebas psicométricas, que lo que se hace es medir mucho ciertos rasgos de personalidad. Medir también, este, sobre las, dependiendo si es de inteligencias, ¿verdad? Sobre alguna de las 11 inteligencias, dependiendo cómo esté parametrizado. Y también de las competencias o habilidades generales, ya sea que esté parametrizado por las competencias organizacionales o por las competencias propias de cierto perfil o hasta de cierto puesto, ¿verdad? Entonces, igual, cuando hablamos de las competencias, pues las competencias normalmente, esas destrezas, tienen un tiempo y un grado de dificultad, digamos, para irse desarrollando. Tienen un grado de aprendizaje y tienen también un grado de dificultad. Entonces, cuando me refiero a eso, es que no es lo mismo que yo desarrolle trabajo en equipo, ¿verdad? O gestión del tiempo a que yo desarrolle pensamiento estratégico, ¿verdad? Entonces, pensamiento estratégico es una de las competencias que tiene mayor grado de dificultad y conlleva más tiempo. A gestión del tiempo, ¿verdad? Que gestión del tiempo yo la puedo ir desarrollando, organizándome con herramientas como la agenda, ¿verdad? Hasta un cuadernito, ¿verdad? O demás. Y ya pensamiento estratégico, si debo generar otros tipos como mayor análisis, entonces tengo que realizar, digamos, como otro tipo de ejercicios para irlo desarrollando. Entonces, es importante esta parte de conocer el perfil cuando ustedes están aplicando una posición. Importante conocerse ustedes y saber hacia dónde van porque también me he topado con gente que siente frustración, ¿verdad? Porque me dicen, es que en una semana apliqué a 20 posiciones, por poner un ejemplo. Y ya llevo un mes y no me han llamado de una. O sea, al mes aplicó, si son 20 por semana, aplicó a 80. Y me dicen, no me han llamado a ninguna. Y yo le digo, ¿y a qué puesto? No, apliqué a varios puestos ahí y yo, pero usted está enfocado en una posición o en una industria, ¿verdad? O sea, que usted tiene claro qué es lo que usted, que hacia dónde va. Entonces, eso es importante, saber cuáles son las posiciones que me interesa, ¿verdad? O pensando que existe una necesidad de trabajo, tengo que saber cuáles son las posiciones. Saber cuáles van a ser mis negociables y mis no negociables. ¿Qué quiere decir? Si yo aplico una posición que es de ventas y va a tener un salario base, un salario comisionable, pero yo no estoy dispuesto, digamos, no me gustan las ventas o comisionar, pues eso es un negociable. Entonces, usted no aplique desde primera entrada a una posición como esa, ¿verdad? Cuando le brinda la información. Si yo no estoy dispuesto también a trasladarme a cierto lugar o si yo solo estoy buscando una posición teletrabajable, ¿verdad? Y la posición es 100% presencial, ¿verdad? Son todas esas, esos, aunque uno no lo crea relevante, ¿verdad? Pero es toda esa información que es relevante en el proceso. Entonces, una vez, vuelvo a recapitalizar la información. Una vez que tenemos el currículum, ¿verdad? Ya, como les dije, con todos los datos. Después que yo sé hacia qué posiciones o industrias estoy interesado. Es importante aquí también cuando me refiero a industrias. Que ojalá tengamos como unas cinco, digamos, empresas en las que yo me visualizo. ¿Verdad? Entonces, esas empresas en las que usted siempre se ha visto, no sé, ¿verdad? De hecho, ahorita hace poco también como dato ahí les dejo. Se acaba de, se acaba de dar el informe de lo que es este reputacional de empresas. De las empresas aquí en Costa Rica, de las 100 empresas que tienen mayor reputación. Es importante revisar y ver, ¿verdad? Porque puede ser que yo estoy pensando en alguna y está ya en el número 90, ¿verdad? Puede ser que entonces eso no me dé como, no me dé como valor agregado. Y adicional a eso también es importante saber, entre otros mis negociables, ¿verdad? Hay gente que pues si quiere aplicar a empresas más grandes, más pequeñas. Entonces, estarme informando, ¿verdad? Ver también cómo es el tema de desarrollo de la empresa, ¿verdad? No es solo el tema de salario, sino ver temas de desarrollo, ¿verdad? Hasta de responsabilidad social, ¿verdad? Si yo soy una persona con valores de, digamos, si me gusta mucho la responsabilidad social, pues averiguar qué programas de responsabilidad social tienen. Hoy en día hay muchas herramientas para informarse, ¿verdad? Entonces, hay que hacer el buen uso de esas, ¿verdad? Y lo que les decía después es pues conocer su perfil. O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo a nivel, digamos, profesional? O sea, mi experiencia, la experiencia que tengo, mis habilidades y mis competencias y mi educación me van a permitir desarrollarme en tal puesto. Si bien es cierto, no es que uno se tiene que frenar en la aplicación de ciertos puestos, pero sí tiene que ser consciente, ¿verdad? Y más que todo consciente es porque usted pueda potenciar esa información en una de todas las entrevistas. Yalina, vienes que te estamos escuchando muy bajito. No sé si fue que se te desconectó el audífono o es el micrófono. ¿Aquí me escuchas bien? Ya, ahora sí te escuchamos mejor. Es que se me bajó. Gracias. Ah, sí, súper, gracias. Gracias. Importante también cuando uno está aplicando en una posición, hacer la investigación de la empresa. Ustedes, me imagino que cuando van a invitar a alguien a su casa, no invitan a cualquier persona, ¿verdad? Es igual la empresa. La empresa, pues, así como igual hace una investigación de ustedes y cuando me refiero es que los conoce por el currículum, por referencias, por la entrevista, ¿verdad? Entonces, así es lo mismo que tiene que hacer uno como candidato. Entonces, informarse sobre la historia de la empresa, su cultura y sus valores. Como les digo, ahora casi todas las empresas tienen un perfil, ya sea en LinkedIn o en Google, ¿verdad? Que es donde uno normalmente busca información. ¿Cuál es su mercado? ¿Cuáles son sus clientes? ¿Cuáles son sus productos y servicios? ¿Verdad? ¿Qué logros ha tenido esa empresa durante el año? ¿Ha tenido premios? ¿No ha tenido premios? ¿Verdad? Es importante eso y también su competencia, ¿verdad? Porque igual compararlo, digamos, con el crecimiento que ha tenido, ¿verdad? Si en los últimos años la empresa ha tenido un crecimiento importante, porque eso igual va a reflejar también y va a ir muy acompañado el crecimiento que yo también puedo tener, ¿verdad? Que me vaya a aportar dentro de mi perfil. Entonces, siempre es importante eso, porque ha pasado que uno a veces pregunta, Ok, ¿y qué conoce? Ah, no, es que, voy a poner un ejemplo, ¿qué es un supermercado? Mira, voy a poner un ejemplo. Sí, ¿y sabe dónde tiene presencia? ¿En qué otros países aparte de Costa Rica? Ah, no, no sé. ¿Y cuántos años tiene en Costa Rica la empresa? No, tampoco sé. ¿Y qué productos? Y eso ha pasado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no investigó la empresa y eso demuestra falta de interés. No es ni siquiera falta de desconocimiento, porque como les digo, la información está a la mano. Entonces, se debe de aprovechar. Listo. Ahora sí, cuando ya nosotros tenemos todo ese conocimiento, el currículo, nos conocemos, ¿qué vamos a seguir? Pues vamos a prepararnos para la entrevista. Una vez que ya han visto nuestro currículo, nos han contactado, normalmente algunas empresas hacen una preentrevista. Normalmente, cuando me refiero a normalmente, es que no todas lo hacen. Puede ser que usted aplicó el currículo y mañana le esté llegando un correo de que ya se presente a la entrevista virtual o presencial. O que haga pruebas psicométricas antes, ¿verdad? O algunas lo que hacen es que lo llaman antes, como una llamada de 5 minutos, 10 minutos máximo, le comentan un poco la posición, le dicen un poco de información, el rango salarial, ¿verdad? Que puede tener la posición, a dónde va a estar, si es híbrido, si es presencial, ¿verdad? Entonces, eso es como una preentrevista. Como les digo, algunas empresas lo hacen, otras no, otras directamente ven su currículo y lo llaman de una vez a entrevista o algún tipo de otra evaluación. Porque no solo existe la evaluación, la entrevista uno a uno, ¿verdad? También existen evaluaciones grupales, este, que son básicamente, digamos, donde ya se reúnen unos, de unos 5, 10, 15 o hasta 20 candidatos para evaluar las competencias mediante diferentes ejercicios. Entonces, este, es importante también tomar en cuenta esa información. Ok, cuando a mí ya me llaman a una entrevista, tengo que hacer un antes, hay un antes y un durante y un después, ¿verdad? Como todo proceso. Entonces, en el antes, ¿qué hago en el antes? En el antes de la entrevista, tomo notas. Tomo notas, como le digo, de todo lo que es el trabajo, el puesto, ¿verdad? Sobre el puesto, repaso las funciones, verso lo que yo sé, repaso la empresa, ¿verdad? También, este, para ir preparado. Número dos, hago una preparación física, aunque ustedes no lo crean, digamos, no es que uno vaya a descartar por su presentación física, pero obviamente sí es importante. Entonces, más que todo, es como ir con la ropa adecuada, ¿verdad? Y adecuada me refiero a que a veces no estoy acostumbrado, digamos, los hombres a utilizar camisas manga largas y ese día me puse una y me dio un calor terrible y entonces voy a estar en la entrevista con aquella incomodidad. Y ya, por estar con esa incomodidad, mi cerebro va a estar pensando en eso y no va a estar pensando, digamos, en función de cómo voy a responder. Entonces, este, uno puede preguntar si la entrevista, digamos, es formal, si es vestimenta formal o más casual, ¿verdad? Y cuando uno dice casual, no es que va a llegar, las chicas no van a llegar ni con sandalias, ni con jeans rotos, por más que sea una empresa que no sea tan formal, que el jeep no esté tan roto, nada de tirantes, ¿verdad? nada de ropa súper escotada, ¿verdad? O súper ajustada, que va a estar uno aquí, ¿verdad? Moviéndosela en agua, bajándosela o el vestido. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si usted no se siente seguro y relajado, créame que va a estar pensando en eso y se va a desenfocar. Mente tranquila, o sea, mente tranquila me refiero a que piense que esa entrevista es un paso para una meta, pero que ni me, ni va a definir mi futuro, ni mi vida, ¿verdad? Y que tampoco la persona que me va a entrevistar es un ser de otro mundo, es una persona igual que usted, es una persona que tiene emociones igual que usted, ¿verdad? Entonces, este, y que al final es una conversación para conocer mejor su perfil profesional, que no se va a reír, no lo va a juzgar, ¿verdad? Porque es una persona que al final representa una empresa, ¿verdad? Entonces, este, tiene que estar centrado en eso, en que, en mantener la calma y verlo como una conversación. Si a usted le resulta hacer ejercicio de respiración, pues hágalo, o si le resulta tomarse un té tranquilizante, hágalo, ¿verdad? Todos manejamos las emociones diferentes, este, y tal vez lo que me resulta a mí no le resulta a otra persona, pero entonces, más que todo es lo que a usted le sea más funcional. Ok, estudiar las preguntas más frecuentes. Siempre me preguntan cuáles son las preguntas más frecuentes, valga la redundancia. Les puedo decir que las más frecuentes, bueno, siempre van a ser los motivos de salida, por qué salieron de esas empresas. Y siempre la gente me dice, ¿qué digo cuando me hicieron un despido correcto, cuando me hicieron un despido con responsabilidad? Y yo, pues la verdad, que fue un despido con responsabilidad, los despidos con responsabilidad nada más se acogen al artículo 85, normalmente las empresas no le van a dar a usted pues mayor, mayor información. Puede ser, digamos, que esté avalado o por un tema de desempeño o por reestructuración, ¿verdad? de la empresa, entonces usted nada más lo que tiene que decir que fue un despido con responsabilidad y que usted agradece pues por todo el tiempo que estuvo en esa empresa y que pudo y que le ayudó a desarrollarse profesionalmente. Jamás y nunca pueden hablar mal de una empresa, ¿verdad? Porque primero no se ve bien y segundo de que no se ve bien, obviamente va a decir el reclutador si así lo hizo con esa empresa, fijo, si nosotros se va, también lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, como les digo, nada más decir la verdad y decir que les aportó, pues, les aportó desarrollo a su perfil. Otra pregunta que normalmente es muy frecuente también es ¿por qué, verdad? ¿Por qué tienen que seleccionarlo a uno? O sea, ¿por qué de 500 solicitudes de 500 personas? Porque yo soy el perfil más adecuado, ¿verdad? Más adecuado. Ahí también hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque ni me puedo volver muy banal diciendo que soy lo mejor, ¿verdad? Pero también tengo que aprovechar la oportunidad, o sea, aprovechar la oportunidad para exponenciar mi perfil. Entonces, ahí lo importante es decir que es que usted cuenta pues con la experiencia, la formación académica, si fuese que la tuviese, ¿verdad? Y con este, las habilidades que considera que harían más con el perfil, ¿verdad? Igual, entonces, ser muy claro, ¿verdad? Muy concreto, utilizar la metodología de estar, no sé si alguno lo ha escuchado, ¿verdad? Porque nosotros hacemos preguntas con la metodología de estar, ¿qué es? La metodología de estar, entonces, igual es responder que es la situación, ¿verdad? La tarea, la acción y el resultado de esa, de esa, de ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, es importante repasar ese tipo de preguntas. Preparar el entorno, cuando me refiero a preparar el entorno, si va a ser una entrevista, perdón, virtual, entonces, igual, estar en un lugar que tenga buena ventilación, que tenga buena iluminación, perdón, que no hayan distracciones, o sea, no va a ser en la cocina y su mamá ya está cocinando, ¿verdad? O el esposo, o los chiquitos pasando, o el perro también, ¿verdad? Este, o estar uno, digamos, también ahí como en la silla, fíjate que acostado, ¿verdad? Entonces, siempre mantener esa postura, porque al final todo eso es observable y si fuese una entrevista presencial, igual, ¿verdad? Digamos, tener manejo mucho de las manos, ¿verdad? De los pies, este, de la comunicación no verbal, de eso, ¿verdad? De estar sonriendo, manteniéndose tranquilo, si usted necesita agua, pida agua, ¿verdad? Si eso le ayuda a controlarse. Pruebe su tecnología, a veces nos pasa, ¿verdad? Nos puede fallar y eso, pues tampoco es que es malo, ¿verdad? Y la tecnología está programada con ciertos elementos y si alguno de esos elementos falla, pues va a fallar. Entonces, es importante siempre probarlo antes, unos minutos antes, conectarse. Si usted no conoce la plataforma, no sé, si usted solamente ha manejado Zoom y usted nunca ha manejado Teams o ha manejado Google Meet, entonces conectarse antes. ¿Por qué? Porque aunque tienen como ciertas semilitudes, digamos, de herramientas, sí están como diferente nombre, ¿verdad? Entonces, puede ser que el chat, digamos, o el compartir pantalla o demás, de una esté en un lado y la otra en el otro. Entonces, es importante familiarizarse con esa plataforma que se va a utilizar. Ok, entonces, ya cuando usted esté en la entrevista, como les digo, ya sea pues presencial o virtual, entonces, bueno, igual seguir a la empresa y al, bueno, aquí es importante seguir a la empresa y al reclutador. Como les decía, todas las empresas normalmente tienen información en internet y en LinkedIn usted la puede seguir para actualizarse, puede darle, conectar al reclutador. La gente a veces me dice, yo a LinkedIn solo le tengo que conectar a las personas que conozco. No, LinkedIn es la única red social en la que usted puede conectar con todo el mundo, ¿verdad? Y cuando me refiero a conectar con todo el mundo, eso ojalá es para conocer, digamos, estar actualizado. Entonces, este, no es que es para socializar, me refiero, ¿verdad? Como tal vez otras herramientas, digamos, otras redes sociales. Entonces, usted puede conectar con esa persona, ¿verdad? Eso muestra, pues, interés. Entonces, es importante ahí, este, que lo pueda hacer. Practicar sus respuestas, ya sea que lo haga, que lo haga con una persona de confianza, ya sea con su, con un familiar o un amigo, este, u otra persona profesional, digamos, que usted tenga ahí que la pueda apoyar, ¿verdad? Eso sí, que sea para ayudarlo, ¿verdad? No vaya a ser que sea una persona que se va a estar riendo de sus respuestas, porque obviamente usted le va a generar inseguridad. Entonces, que sea una persona que lo vaya a apoyar. Y si usted no se siente seguro, ¿verdad? Pues, hágalo entonces frente al espejo o al frente, o grábese. Yo creo que ya todos tenemos celular donde uno se puede grabar. Entonces, usted se puede grabar, puede grabar sus respuestas, ok, entonces graba cómo contestaría a su experiencia laboral. Entonces, comienza, ¿verdad? Y se va midiendo cómo son sus fracciones y demás. Midiendo también el tiempo, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad? No voy a durar una respuesta a una pregunta 15 minutos y si solo me van a revisar 45 minutos, ¿verdad? Entonces, también se puede hasta cronometrar, ¿verdad? Es importante ahí el control del tiempo. Ok, entonces, ya durante la entrevista que es fundamental, como les decía, mantener, bueno, esa comunicación no verbal, siempre el contacto, ¿verdad? No estar, si yo soy una persona dispersa, porque puede pasar que uno se disperse con todo, igual tener ese celular en silencio, ¿verdad? Igual usted decirle a su esposo, su mamá, bueno, hoy tengo una revista, cualquier emergencia, pues, ¿verdad? Nada más me llame y me avisa para una emergencia. Este, buscar tal vez si es presencial, sentarse, ojalá que no sea como viendo a la ventana, porque si usted se va a distraer viendo el pajarito o el avión que pasó, pues, se va a distraer, ¿verdad? O el carro. Entonces, ojalá sentarse como del otro lado para no estarse distrayendo, mantener ese contacto siempre visual, ¿verdad? Porque eso genera, primero, genera seguridad, confianza y relaciones humanas más efectivas, o sea, muestra que usted está poniendo interés y atención en lo que le están diciendo. Los gestos y postura, como les decía, mantener siempre una postura erguida, ¿verdad? No estar como así, como aburrido, ¿verdad? Como que no me interesa estar aquí, este, entonces, eso también es importante. La expresión facial, como les indicaba, este, no tener una posición, una mirada tan rígida, ¿verdad? Estar sonriendo, recordar que eso es una conversación y que me están conociendo, no estoy siendo juzgado, o sea, no estoy en un juicio, ¿verdad? A veces la gente cree que es que está en un juicio y ya va a ser condenado, una cosa así. Es una conversación, demostrar su personalidad, como siempre les digo, es el momento de mostrar lo que ustedes son, aprovechen esos media hora, 45 minutos, o una hora, o hasta más, ese espacio, aprovechenlo al máximo, igual, si hay algo que ustedes consideren que no les preguntaron y que es importante que ellos conozcan, no sé, del uso de alguna herramienta o que usted va a tomar algún curso el próximo año, que usted consiguiera es relevante, indicarlo, ¿verdad? Todos somos diferentes, entonces, pues todos vamos a tener una personalidad diferente y analizar las respuestas. Ha pasado, digamos, o pasa a veces que la gente cree que cuando uno ya le hace la pregunta, tiene que contestar inmediato, ¿no? Usted se puede tomar su tiempo para analizar la respuesta, ojalá que la responda, como le digo, con la metodología STAR. Adicional de eso, si usted no entiende una pregunta, volverla a consultar, ¿verdad? O una palabra, si usted no está entendiendo alguna palabra, pues volverla a consultar al reclutador, ¿verdad? No pasa nada. ¿Qué hago después de la entrevista? Que muchos preguntan, bueno, ya fue la entrevista, ya pasó 15 días, no me han, no me han, este, informado nada. Es importante que cuando termine la entrevista, ustedes, si el reclutador no les indica las siguientes fases del proceso, ustedes se las consulten, entonces usted le diga, bueno, me puede indicar después de esta entrevista, ¿cuál serían, este, los siguientes pasos? ¿Cuánto es el tiempo promedio que me estarían, pues, informando si continúo o no continúo en el proceso? Entonces, es importante que ahí mismo puedan abarcar esas dudas. Si fuese el caso que entonces ellos les dicen que son 15 días o falta otra entrevista, ¿verdad? Ya ha pasado un tiempo, ¿verdad? Digamos, ese tiempo, no es que van a preguntar los tres días, ¿verdad? Si ellos les dijeron 15 días, pues, ustedes esperan esos 15 días. Entonces, pueden enviar, bueno, un correo, ¿verdad? De agradecimiento al entrevistador, igual haciéndole como preguntar, ¿verdad? Que vea que no tenga ese interés. No tenga ese interés por la posición que ustedes están aplicando. Si la persona no les contesta, ya no pregunten más, ¿verdad? Después, puede ser que les conteste, sí, claro, estamos realizando el proceso, puede ser, pero puede ser que no y eso, a veces la gente se siente mal por eso y cree que uno es el que tiene el tema, pero es que al final es un tema, digamos, de cada empresa y de cada reclutadora. Pero entonces, que eso no los haga sentir que son ustedes el tema, ¿verdad? Entonces, es como uno a veces dice, es parte del sistema, ¿verdad? Entonces, como ciertos, otros ciertos sistemas, ¿verdad? Que a veces, pues fallan, eso, pues puede fallar, pues es una falla que puede haber en la empresa. El seguimiento, igual, ¿verdad? Como les digo, ese seguimiento, pues va a demostrar ese interés, pero igual, no es que van a estar preguntando todos los días, ni si no les respondieron una vez, pues ya no preguntar más, esperar, ¿verdad? Y en algunas empresas le pueden dar algún feedback, en otras no, normalmente no brindan, ¿verdad? Entonces, este, ahí también, ¿verdad? No es algo que todas las empresas van a hacer. Puede ser que el reclutador les dé el feedback. Yo a veces hacía eso, le daba como el mismo feedback del relar prevista, o sea, le decía, mira, investiga más sobre la empresa, prepárese más. Es algo que pueden hacer. Y si se los dan, aprovechenlo al máximo y no sientan que los están señalando o que los están criticando, juzgando, más bien aprovechen el feedback, siempre, siempre es constructivo, el feedback siempre más bien es aporte. Y bueno, esa sería la presentación. Muchas gracias, de verdad, pues, a todos. Espero que, que haya sido de, de aporte a ustedes a mejorar el perfil. Todos siempre tenemos que ir mejorando, digamos, nuestro perfil. Aunque no lo crean, yo igual como reclutadora, me han hecho correcciones en mi currículum, me han hecho, me preparo igual en las entrevistas, igual siempre, pues, siento ciertos nervios, pero sí, somos seres humanos, ¿verdad? Y como les digo, este, es importante, este, ser abiertos, digamos, siempre a, a aprender y también a recibir, digamos, esas recomendaciones que uno pueda tener. Entonces, voy a, no sé si hay preguntas en el chat. consultas. Sí, tenemos varias consultitas, más bien, este, vamos a ver, hemos compilado la mayoría de ellas y entonces te vamos a compartir pantallas para, para que las podamos ir. voy a dejar de compartir yo, listo. Perfecto. Ok, nada más, si me pueden confirmar que están viendo pantalla. Sí. Sí, listo, perfecto. Ok, entonces, vamos a iniciar, son varias, como te comentaba, compilamos la mayoría de ellas. Nos preguntan, ¿se puede poner un extracto al inicio del currículum como un estilo resumen profesional? Sí, es el que les indica que es de tres a cinco líneas máximas. Excelente. ¿Es conveniente colocar la pretensión salarial en el currículum? No, la pretensión salarial o se la preguntan cuando usted está haciendo la aplicación o en la preentrevista o en la entrevista propiamente, pero igual, siempre preguntar el rango salarial, pero no es correcto ponerlo en el currículum. Gracias. Nos preguntan, ¿cómo saber si el puesto al que pienso aplicar es el indicado para mí? Cuando usted hace lo que les indicaba, analizar si tengo la experiencia, si tengo la formación y si tengo las habilidades, cualquiera de esas tres, digamos, más bien, el compedio de esas tres me lleva a determinar si puedo aplicar a un puesto sí o no? Gracias. También nos preguntan por acá, ¿la cédula no se incluye al ser un dato sensible y tampoco la edad? La edad no es necesaria y la cédula sí es necesaria, ¿por qué? Porque cada uno tenemos un número de cédula diferente, bueno, o sea, tenemos nuestro propio número de cédula, perdón, y en algunos sistemas, digamos, sí se va a requerir, entonces sí se debería de indicar, no es un dato sensible y la, como les digo, y la edad no es necesaria. Gracias. También nos preguntan, ¿en experiencia laboral se deben colocar como máximo dos trabajos? No, en la experiencia laboral siempre es importante, bueno, primero, si tiene, pues tiene 30 años de experiencia laboral y ha tenido una rotación significativa, significativa me refiero a dos, tres años, ¿verdad? O sea, que al final tuvo 15 trabajos, pues sí sería mejor entonces poner como los últimos 15 años, ¿verdad? Eso, y también acordémonos de que el currículum se debe de personalizar, entonces si yo hace 30 años trabajé y no sé como secretaria, pero ahora estoy aplicando un puesto de liderazgo y pues ya eso no es una experiencia relevante realmente. Gracias. Nos preguntan también, ¿qué pasa si el candidato tiene varios títulos académicos? Como les dije, se pueden agregar, digamos, igual si usted tiene, si usted logra una maestría, una licenciatura, allí no ponga el bachiller en educación media porque para haber logrado eso, tuvo que haber pasado, ¿verdad? Al bachiller en educación media. Entonces sería poner al menos los dos o los tres últimos en lo que es educación formal y en certificaciones y cursos los que tengan mayor referencia con la posición que esté aplicando. Perfecto. Nos preguntan, ¿se tiene que poner en el currículum el teléfono de la empresa donde trabajaba? No necesariamente porque, bueno, normalmente cuando, como no se hacen referencias, se hace la validación con la carta de servicios. Normalmente, cuando uno sale a una empresa, ya sea por un despido o una renuncia, usted puede pedir esa carta de servicios donde viene el nombre del puesto, el tiempo y después vienen los datos de la persona que la redactó. Entonces, ahí ya, digamos, el reclutador, cuando usted le presenta la carta, llama al número o al correo que indica la carta. Excelente. ¿Las referencias se ponen en una sección aparte al final del currículum o dónde se agregarían? Se ponen, yo les indicaba que en la parte de experiencia después de que indican la experiencia laboral, aparte ponen referencias y como les indicaba un máximo de tres referencias laborales. No va a poner tampoco el jefe de hace 20 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hace 20 años su fijo, su perfil cambió un montón. Ok. También nos preguntan por acá, si mi experiencia laboral me genera un currículum de dos hojas, ¿qué debo hacer? ¿Podría omitir algo? Es que debería entonces de revisarlo, vuelvo, insisto, para la posición que está aplicando, revisar lo que le indiqué, si ya está poniendo experiencia muy, muy antigua o está poniendo muchas certificaciones o cursos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debería de revisar. de analizar. Perfecto. Nos preguntan por acá, ¿se le pueden hacer preguntas a la persona que nos está entrevistando? Y de ser así, ¿qué preguntas se le pueden hacer? Las preguntas serían, sí, claro, con el puesto. Es importante que ustedes tengan claro el objetivo del puesto. Si el reclutador no se los indica, pues ustedes lo pueden preguntar ¿cuáles son las condiciones? Si no le dieron el horario, ¿cuál es el rango salarial? Hay gente que le tiene temor a preguntar el rango salarial, pero ese dato es fundamental porque, vuelvo a insisto, a veces llegan al final del proceso, ni el reclutador le dijo, ni el candidato preguntó, se hizo la oferta formal y no era el salario y todos perdieron tiempo con algo que se pudo haber hecho desde el inicio. También pueden preguntarles ¿cuáles son los beneficios que tienen en la empresa? Si a ustedes les interesa mucho el crecimiento, una pregunta también puede ser que cada, digamos, ¿cuánto tiempo hay que tener en el cierto puesto para poder ir moviéndose a otras posiciones? Todas esas preguntas son válidas. Ok, esta va muy ligada a lo que nos acabas de responder, que dice, ¿cómo se debe contestar cuando el entrevistador nos pregunta cuál es nuestra pretensión salarial? Ustedes dan un rango, o sea, si usted puede vivir, o sea, si usted tiene, pues todos tenemos que pagar, ¿verdad? Y tenemos que vivir, si usted necesita sacando, ¿verdad? Sus cuentas, que usted puede vivir, no sé, un ejemplo, con 800 mil colones, ¿verdad? O 800 mil colones netos, ¿verdad? Sin, o sea, ya aplicándole las rebajas de la caja y demás, y si va ingresada a la asociación y demás, si usted puede vivir con ese salario, entonces usted puede indicar un rango salarial de 800 mil colones a 900 mil colones, entonces indicarlo por rango, no es que va a decir, no, yo puedo, yo es 878, una cosa así, sino por rangos. Excelente. ¿Cómo debo contestar cuando me preguntan por mis debilidades? Sí, bueno, a mí no me gusta llamarle debilidades, más que todo áreas de mejora, ¿verdad? Y que todos tenemos como les indiqué, entonces, ahí lo que debo de enfocarme más que todo, ¿verdad? Es, este, en la más, la que tiene mayor orientación al puesto, ¿verdad? Y ahí lo que hay que tener mucho cuidado también es, pues, no dir, como uno dice, ¿verdad? Este, señalarse fuertemente, si no, les voy a poner un ejemplo. Si a mí me cuesta la gestión del tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Entonces, yo digo, debo seguir mejorando en aplicar herramientas para, este, gestionar mejor mi tiempo y así obtener mayores resultados. Listo. Digamos, eso hay que analizarlo, pero no decir, no, es que mi jefe me dijo que yo, es que estoy perdiendo mucho tiempo y a veces dicen así, entonces hay que decirlo demasiado diplomático. Perfecto. Ya para ir cerrando, nos hacen las siguientes consultitas. ¿Cómo se puede manejar el tema de una pausa en el ámbito laboral por maternidad? Simplemente indicarlo, igual, le van a preguntar qué hizo, digamos, no sé, si tuvo esa pausa tres años, entonces, uno va a ver el espacio de tiempo en los puestos, por eso es que les indicaba que el tiempo y las fechas concretas es importante. Entonces, si el entrevistador le pregunta, usted indica que en ese momento usted se retiró por un tema de maternidad y listo. Ojalá que, ojalá que sin ese tiempo usted estuvo actualizándose, haciendo cursos libres, ¿verdad? Igual, cursos en línea los pueda indicar. Perfecto. Cuando tenemos poca o nula experiencia laboral, ¿qué debo decir? Se puede colocar experiencia como práctica profesional, aunque haya sido únicamente de tres meses. Claro, porque eso cuenta desde el día uno, yo creo que todos hemos comenzado como pasantes y siempre se aprende, entonces puede indicar las prácticas o también hasta voluntariados. Si usted ha hecho algún tipo de voluntariado, ¿verdad? Al final, el voluntariado que no sea remunerado, uno pues aplica conocimiento y también desarrollabilidades. Perfecto. Ya para terminar tenemos aquí una preguntita que creo que es bastante importante. Nos dicen, si solo he sido ama de casa y ahora estoy terminando mis estudios, ¿qué experiencia puedo agregar? En ese caso tiene que ser el currículum como les indicaba el funcional. Entonces, ahí nada más sería poner tus datos personales, tu formación académica y agregar cuáles son tus mayores competencias, ¿verdad? Y si hizo alguna práctica en lo que tienes que agregar simplemente. perfecto. Bueno, también nos están preguntando, Yanina, que si quieren ponerse en contacto contigo, si te pueden encontrar en LinkedIn o cómo podrían ponerse en contacto para algún tema de referencia o de consultita que pueda tener las personas que nos acompañan. Sí, claro, muchas gracias por la oportunidad. Me pueden buscar igual, como Yanina Alfaro Álvarez, así salgo yo en LinkedIn, entonces, o igual, no sé, si gustan, apuntan mi correo electrónico también. Ok, tal vez lo, Ivalia nos ayuda y lo ponemos en el chat. Si quieres, nos lo decís y lo vamos digitando en el chat para que quien pueda, desee anotarlo, o lo pueda anotar. Ok, entonces sería, eh, Yanny, que sería Y. Ajá, Y. Y. Ajá, Y. A. A. N. I. I. Uben. A. Latina. Ajá, y latina. Ajá. Eh, A. L. F. A. Sería Yanny Alfa. Ajá. Arroba gmail.com. Ajá, correcto. Ok, en LinkedIn. En LinkedIn aparezco así. Con tu nombre completo sería. Con mi nombre completo aparezco correcto. Excelente, muchísimas gracias. Yanina, queremos indicarles a las personas que nos acompañan que en el charles estamos compartiendo un enlace para que puedan compartirnos su realimentación en relación a este espacio tan bonito que hemos compartido esta noche. De parte de la Universidad Castro Carazo, Yanina, queremos agradecerte por tu compañía y por todos estos valiosos consejos que nos has compartido. La Universidad Castro Carazo confiere el certificado de Yanina Alfaro Álvarez por su participación como expositora en la charla, sea la opción perfecta para el puesto, entrevistas exitosas y elaboración de currículum, actividad realizada el 15 de noviembre del 2023, firma la señora Eugenia Rodríguez Ugalde, vicerectora de Bienestar Estudiantes. Muchísimas gracias, Yanina, por tu valiosa compañía. No, muchas gracias a ustedes y ojalá como les indique que puedan aplicarlo y cualquier duda como les digo, ahí me buscan en LinkedIn y yo ahí con gusto les ayudo. Muchas gracias, también queremos invitarles a dos actividades que tendremos la próxima semana para que también puedan compartir con nosotros. Estos dos eventos son en el marco del día para la eliminación de las violencias contra las mujeres. Tenemos una de las actividades el 21 y otra el 22. En el chat les estamos compartiendo el enlace para que puedan inscribirse y nos puedan acompañar. Siempre va a ser un gusto que puedan participar en los eventos que hacemos constantemente en la Universidad Castro Carazo. Para todos y todas ustedes, muchísimas gracias por su compañía y esperamos verles en nuestras próximas actividades. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. 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 Gracias.